24.198. Atención, quinto premio. Aquí está. 60.000 euros. Quinto premio. 24.198. La sonrisa dibujada en los rostros de los niños de San Ildefonso. Tenemos ya, este es el cuarto quinto premio, 60.000 euros a la serie, 6.000 euros por décimo, 300 euros por euro jugado. Samuel, Emily, Alexander y Aya, en esta sexta tabla, pasan 46 minutos de las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Acaba de salir ese cuarto quinto premio. Vamos a escuchar a ver cuál es. Bueno, se va a proceder a toda la comprobación. Y veíamos, blanca, esa sonrisa en los niños. Ahí está el 24.198. Número 24.198. A ver, busca el 98, blanca. Ah, voy, voy a ello. 60.000 euros en cada serie. Uy. 24.198. 60.000 euros. 24.198. 60.000 euros. 24.198. 60.000 euros. 1. 60.000 euros. Gracias.